¿Cómo te va Nancy? Muy buenos días, es así, estamos en la sede de la UTA, ya que ayer hubo importantes novedades a nivel nacional, en la reunión de la Mesa Nacional, estamos junto al Secretario de Asuntos Gremiales, Nicolás Abet. ¿Cómo le va Nicolás? Muy buenos días, hay novedades en la reunión de ayer sobre las actividades que van a tener, principalmente el primero de mayo, donde no habrá transporte público. Buenos días, sí, ante todo. Sí, se confirma la adhesión de la seccional de Jujuy con el asueto que va a haber a nivel nacional en el trabajo del primero de mayo, en conmemoración a los compañeros caídos en Chicago en el año 1886. ¿No habrá ni corta, media, ni larga distancia? No, ningún servicio se realizará, a no ser los servicios que estén en tránsito. Aquellos servicios que hayan salido antes de las cero horas van a estar en tránsito, entonces se va a respetar eso. ¿Es como adhesión al feriado y también como medida por la situación en el sector? Sí, la adhesión al feriado y bueno, y en parte va también una medida por el descontento que tiene el sector hacia la forma que se está tratando el transporte público a nivel nacional. Hoy se habló ayer en la reunión de este tema también, de la situación a nivel nacional, de la quita de los subsidios, cómo está cada provincia. Sí, se hizo un análisis general de ver el panorama de cuál es la situación de cada provincia y bueno, que en la cantidad, en su mayor mente, están todas con un problema financiero, ¿no? En este momento en todo el país. ¿Se están analizando medidas de fuerza? Estamos en una mesa de diálogo, nosotros presentando una mesa de diálogo, cada provincia tiene ahora la potestad para ver las seccionales, para ver cuáles son las problemáticas que tiene cada sector en cada provincia. Nosotros estamos en una mesa de diálogo, queriendo conformar una mesa de diálogo, para ser más exactos, con entre gobiernos, empresarios y trabajadores, que somos la otra parte del sistema. Pero lo vemos medio difícil porque están en unas campañas políticas, están más abocados a las campañas políticas que a solucionar los problemas a los usuarios, que son los perjudicados en este caso, ¿no? En estos momentos todas las empresas o la mayoría están con pedido, ¿no? De proceso preventivo de crisis. Esto también es una situación que agrava justamente la continuidad laboral de los choferes, de los trabajadores. Exactamente. El problema se suscita en la quita de subsidios que hubo a nivel nacional a partir del primero de enero de este año. Y a la vez sí, las empresas han presentado un proceso preventivo de crisis, en el cual el gremio no le reconoce tal sentido de crisis. Sí, parcialmente, porque ellos a partir del primero de enero tienen un problema económico, pero no hay una crisis fundada, como vendríamos a decir, que ya venga de épocas anteriores, porque tenían otro tipo de subsidios. El subsidio abalcaba casi un 100% del costo laboral. ¿Hubo despidos? No, gracias a Dios, nuevo despido. Estamos ahí con eso en diálogo, pero no hay cumplimiento en los pagos. Nosotros hasta el día de la fecha de hoy todavía no se ha cumplimentado el pago de los ABL de los compañeros. Falta el mes de marzo que se pague ahora. Están aguardando justamente, ya estamos a 10 de abril, están esperando ese pago. Exactamente, y con lo que conlleva, ¿no? Volvemos de nuevo a las mismas circunstancias. El trabajador sigue aguantando todas las penumbres y el costo inflacionario, y aparte los intereses que nos corren por todos los servicios que nos prestan, ¿no? Porque así como las tarjetas que nos alargan, el mes que viene volvemos a pagar intereses sobre intereses sobre intereses. Todos venimos con un recargo y bueno, nosotros les planteamos a los empresarios que traten de solucionar este problema. Nosotros nos hemos prestado de buena fe también a ese proceso preventivo de crisis que ellos han presentado para tratar de solucionar, para que veamos en un periodo de 6 meses que podamos solucionar todo este problema que tiene el transporte. Pero necesitamos la voluntad de las partes, no solamente los trabajadores, debemos ser los que siempre estemos poniendo nuestra gotita para ayudar, para colaborar, si de las otras dos partes no hay voluntad. ¿Por qué digo no hay voluntad? Porque tenemos una parte que está abocada directamente a unas elecciones, y otra parte que está reflexivamente ahí siempre en el momento esperando a ver qué es lo que sucede, que serían los empresarios. Entonces yo les digo, ¿y nosotros los trabajadores? Bueno, cuando nos vamos a movilizar o cuando vamos a hacer algún tipo de medida, ahora utilizan el argumento de llevar la fuerza pública al trabajador, al que está demandando que le paguen lo que él ha trabajado. Es como si fuésemos nosotros los delincuentes por demandar lo que nosotros hemos trabajado, que queremos que se nos pague. Bueno, esa es la forma, nos mandan la infantería, un fiscal que viene y nos amenaza con que nos va a meter preso a todos. Entonces esas son las cosas que molestan al trabajador, porque al trabajador no le está pidiendo nada más que cumplan con sus obligaciones y nosotros seguimos trabajando. Gracias, Nicolás, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Y esta es la situación en la UTA. La palabra del secretario de Asuntos Gremiales, Nicolás Abet, hablando justamente en primer lugar del paro que van a adherir más que nada al Día del Trabajador el próximo primero de mayo y detallando puntualmente cuál es la situación de las empresas en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, Omar, y quedamos pendientes para cualquier otra información. Hasta cualquier momento. Tenemos más vecinos en acción en este bloque. Nos vamos a ir a Alto Comedero. Allí nos envían la información los vecinos. Constantemente, todos los vecinos, no solo de Alto Comedero, sino de diferentes partes de nuestra provincia, nos envían qué es lo que está pasando en su lugar de residencia. Todo sucio, nos dicen los vecinos, de las 192 viviendas de Alto Comedero. En la zona, la Capilla Santa Cecilia está rodeada de yuyos, lo que hace que los jóvenes, y a veces no tan jóvenes, se escondan con fines poco propios para drogarse o para sorprender a algún despues.